Miguel Almirón, nacido en Ansución, Paraguay, criado en el barrio de San Pablo. Desde muy joven no tuvo la fortuna de contar con un entorno económico estable y con muchas dificultades vivió parte de su infancia en una pequeña casa con tres habitaciones compartiéndola con siete miembros de su familia. Su padre, Rubén Almirón, un guardia de seguridad con turnos de hasta 18 horas y su madre, Sonia Relaja, trabajando en un supermercado, fueron los encargados de blindarle el cuidado y la protección. Desde temprana edad, Miguel Almirón demostraba tener talento para el fútbol y no sería hasta sus 14 años que tendría su primera prueba. Lamentablemente para él, el club nacional decidió rechazarlo, pero esto no frenaría e iría a Cerro Porteño a probarse. Sería aquí donde iniciaría su carrera, debutando en primera división a sus 19 años. En esta misma temporada llegaría su primera anotación, que pese a no ser el más deslumbrante, se ganaría algunos minutos entrando desde el banquillo. Con un total de seis partidos, Almirón ganaría su primer título en Paraguay con el Cerro Porteño. Poco a poco se fue ganando un lugar en el equipo y ya con la titularidad ganada, Almirón jugaría desde la Copa Sudamericana hasta la prestigiosa Copa Libertadores. Todo el trabajo tarde o temprano tiene su recompensa y para Almirón llegaría su primera prueba fuera de Paraguay. Lanús pondría 2 millones de dólares por él. Y vaya que le salió bien. Pues con Almirón en la cancha, Lanús se coronaría en dos ocasiones campeón de Argentina, con una gran participación del paraguayo. El nombre de Almirón ya comenzaba a sonar en Europa y fue Javier Zanetti el que puso su ojo en él y quería llevárselo al Inter de Milán. Lamentablemente, el destino le tendría otro camino para él. Cuando muchos veían en él el potencial para jugar en los más grandes equipos de Europa, Miguel Almirón tomó una decisión que muchos catalogaron de fracaso. Pues de momento dejó de lado el sueño europeo y se fue a Estados Unidos a cobrar un par de dólares. Específicamente sería en la Atlanta United quien puso 11 millones de dólares por él. Pese a las críticas, el nivel de Almirón no bajó y se consolidó como el mejor jugador joven de la MLS, anotando en su primera temporada 9 goles y 3 asistencias. La euforia por Almirón en Estados Unidos era impresionante. El paraguayo logró ganarse la afición a tal grado que en algún momento se convirtió en una de las camisetas más vendidas de la MLS, superando estrellas como Sveinsteiger, Kaká o Andrea Pirlo. Y llegaría otro título para él, ganando la MLS Cup con el Atlanta, siendo nominado a MVP de la temporada. Tal desempeño no pasaría por alto en los equipos europeos y Almirón llamaría la atención de un histórico de la Premier League. En 2019, el Newcastle estaba tan convencido de su potencial que no lo dudó y puso 26 millones por él, convirtiéndolo en ese momento en el fichaje más caro de la historia del conjunto inglés. Almirón llegaría a mitad de temporada, y lamentablemente para él la temporada terminaría temprano en el mes de abril, después de una lesión que lo dejaría de las canchas. Sus primeros meses en el equipo fueron muy complicados, a tal grado que el Newcastle lucharía y vería muy de cerca el descenso. Todo parecería indicar que la elección de Almirón había sido un error y que quizá era mejor idea haberse quedado en la MLS, pero el destino estaría por cambiar radicalmente. En 2021, el Newcastle sería adquirido por el Fondo de Inversión Árabe, dándole una gran inyección económica. Muchos rumores empezarían a sonar y pondrían en riesgo la continuidad de Almirón en el equipo. Poco a poco los cracks fueron llegando, Guimaraes, Botman, Isaac, Tonali, entre otros. Se fueron incorporando al equipo, pero Almirón no se dejó intimidar, demostrando un gran nivel mantuvo la titularidad teniendo su mejor temporada en 2022, cuando cerraría la misma con 34 partidos jugados, 11 goles y 2 asistencias. Tal fue la mejoría del Newcastle que logró regresar increíblemente a la UEFA Champions League, competencia en la que Almirón ya se hizo presente y anotó su primer gol contra el PSG en la fase de grupos de esta temporada. No cabe duda que en ocasiones tomamos decisiones que parecen ser un error, pero solo el tiempo y el esfuerzo pueden transformarlas en el mejor acierto de tu vida. Miguel Almirón es un claro ejemplo de esto, de cómo pasar de ser la promesa que se fuera a retirar a los Estados Unidos a ser la pieza clave de uno de los mejores equipos del momento y jugar la Champions League. Solo él podría marcar el pico de su nivel. Y quién sabe, a lo mejor en unos años lo podremos ver en un club de la élite europea. Si te gustó el video te invito a dejar tu me gusta, tu comentario y a suscribirte. Nos vemos en el próximo video.